Muy buenas amigos purés, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el partido en Balaídos Celta 0, Barcelona 0 Hay una novedad, como ya sabemos En la alineación del Barcelona Vito Roque por fin titular ¿Estrategia de Xavi? ¿O de verdad le ha convencido? Veremos Forza Barça, vamos Buena, buena Uy, 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 uy Bien, bien, bien Bien, la min, tío, qué crack Buena, 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 vamos, vamos Pedazo de jugada, ¿eh? Oh, cómo se fue Vito Roque Vaya asistencia, tío Buenísima, buenísima Ahí, los chavales Venga Venga, que los mayores no hacen nada Venga Vamos, 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 vamos Venga, va, 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 vamos, vamos Venga, ya, falta, tío Cuidado Cuidado con Yago Hostia Hostia Madre mía, tío Venga, venga, vamos, vamos, vamos Qué periódico tiene Aspas, ¿eh? Madre mía Hace el mejor Hace el partido de su vida contra el Barça Contra el Barça Hace el partido de su vida Venga, tío, vamos Vamos a jugar Venga, vamos a jugar Echando el balón para atrás Venga, que la portería no está ahí Deceza está arriba Hostia Bien, Araujo Bien Crack Vamos, vamos Vaya pedazo central, tío Mejor central del mundo Cuerpo a cuerpo No le gana ni uno Ningún delantero le gana a Araujo Vaya crack, tío Y además sin falta, ¿eh? Sin falta Despeja el balón Limpio Sin falta, tío Vaya crack Ojalá no lo vendan, tío Ojalá no lo vendan en verano Tenía el mayor error en la historia de Barcelona Vender a Araujo Venga, contragolpe, vamos Buena Buena Corre, Pedri Roja Roja, tío Ay, 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 ay María, entra por detrás Cago en la hostia, tío Siempre lo mismo Siempre lo mismo Esta es roja Le va a romper la tibia Mira, 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 mira Mira cómo entra Esto es roja, tío Cago en la hostia, tío Qué árbitros tenemos Lo peor que hay del mundo entero Buena, vamos Vamos Bien, bien Pero eso qué es, Cristens, en tío Buena Buena Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Va, 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 vamos Vaya pedazo de partidazo está haciendo la Min Jamal con solo 16 años Pinta de crack mundial Que se prepare Kylian Mbappé Que va a tener competencia del futuro Referente al Balón de Oro Ahí lo dejo Venga, vamos, vamos Va, va, va Presionar Venga Todos arriba Presionar Venga Venga, hostia Vamos mirando el balón con los ojos Venga, vamos, vamos, vamos Claro Es normal que se cabree Xavi, tío Normal Venga, hostia Vamos Arribar ni agua Arribar ni agua Ni agua Vamos Vamos Que hay que ser un depredador Y ganar, hostia Vamos, tío Vamos Que generamos muy poco, tío Muy poco ¿Cómo va a marcar Víctor Roque y Lewandowski? Imposible que marquen No generamos nada, tío Las ocasiones Muy pocas 35 de la primera mitad Y nada Nada Absolutamente nada No generamos Mira, vamos Ni una mierda, vamos Venga, vamos, dale Gol Gol Vamos Que golazo de Lewandowski, tío Vaya golazo Está viejo Lewandowski, ¿no? Está acabado Señores Si es el mejor delantero de la liga Y uno de los tres mejores delanteros del mundo No le llegaba ni un puto balón Por eso no marcaba A ver si abrimos los ojos A ver si abrimos los ojos Vamos Cuidado Cuidado, tío No, tío Nada más empezar Nada más empezar, tío Los errores de siempre Los errores de siempre Nada más empezar la segunda parte Los errores de siempre Lo vamos a corregir Lo vamos a corregir Lo vamos a corregir Toda la puta temporada Con lo vamos a corregir Y seguimos con el mismo error Nada más empezar la segunda parte La enchufa Yago Aspas Os lo dije Que Yago Aspas Hace el partido de su vida Contra el Barcelona Contra el Barcelona Es el mejor jugador del mundo Y nada No aprendemos No aprendemos, señores Y el miércoles Tocan Nápoles El miércoles Tocan Nápoles Yo de verdad Estoy quemado Yo estoy quemado ya Yo estoy quemadísimo Una de cada y otra de arena Una de cada y otra de arena Una de cada y otra de arena Jamás podemos estar tranquilos Con este equipo De verdad Es que no podemos estar tranquilos Estoy hasta los Putos huevos De verdad Por cierto Ha habido cambio Entró Ñigo Martínez Nada más empezar la segunda parte Por el agujo Esperemos Que el defensa uruguayo No esté lesionado Es solamente para descansar Porque vamos Una alineatoria Contra el Napoli Sin araujo Va a ser cruda No Lo siguiente Hostia No me lo puedo creer Xavi no aprende, señores Xavi no aprendió del Granada Saca a Christensen Saca a Christensen Y mete a Gundogan Hostia Hostia No puedo más De verdad No puedo más No puedo más No puedo más con este tío No puedo más No puedo más con este tío No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Ya está Nos van a machacar Ojalá me equivoque Pero nos van a machacar Ahora nos van a machacar tío hoy 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 el tío es que de verdad no nos hace falta sufrir tanto tío no sabes falta sufrir tanto tío hoy 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 en cago aspas hace lo que le da la gana tío hace lo que le da la gana lo que parece maradona vamos parece maradona del 86 de verdad que somos una banda macho somos una banda otro error por cierto cunde a la calle en verano tío en vez de vender a la bujo vender el tronco de cundes fuera 70 millones 80 y al carrer así vamos a eliminar a nápoles así estamos en el carrer amigos así estamos en la puta calle así de simple es que estoy flipando rafiña está jugando en la izquierda parece un tronco parece un troncazo no pueden jugar por la banda izquierda siendo zurdo ver para creer señores ver para creer penalti 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 a favor del barça pero digo una cosa jugamos a la mierda señores no jugamos a nada a nada a nada yo cambia yo cambiaría xavi ante el partido contra el napole lo cambiaría con ganamos de partidos que no jugamos ni una mierda así de simple gol gol no tío no gol 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 pero si una cosa en mi opinión el barça no merece ganar hoy yo se encuré honesto el Barça no merece ganar hoy, no merece ganar pero bueno, vamos, final del partido victoria muy importante en mi opinión no merecía el Barcelona lo justo hubiera sido el empate hemos jugado muy mal, seguimos sin jugar a nada jugamos una mierda de juego y contra el Napoli pues la verdad es que no estoy nada tranquilo estoy muy, muy preocupado referente al partido del miércoles de Champions esto ha sido todo por hoy amigos culés muchas gracias, Forza Barça y nos vemos en el próximo vídeo ¡Vamos!